Se que mañana te vas, yo te deseo un buen viaje Le pido yo de las rodillas que te vaya bien No sabes cuanto me duele dejar de mirarte Por eso quisiera irme contigo también Déjame la dirección por sacarte la guante Hay esta grande la larga me deja por dentro Déjame la dirección para ir a visitarte Que para mí será el cerco que te encuentres lejos Solo una campanidad, se estimó a los dos por dentro Solo una campanidad, se estimó a los dos por dentro Hoy subro porque te vas, pero espero tu regreso Hoy subro porque te vas, pero espero tu regreso Andá Mañana cuando se vaya a mí me va a pensar Ay cuando nos despidamos en el aeropuerto Mañana posiblemente me vas a llorar Porque para qué negar lo que yo por ti siento Cuando la avión alza el vuelo que no pueda verte Que solamente detrás de donde vas sentada Sé que quedaré en mi alma que no lo está fuerte Cuando se acude el avión detrás de la montaña Solo una gran inquietud, ay si estoy yo por tu ausencia Solo una gran inquietud, ay si estoy yo por tu ausencia La malata podrás tú, dale hoy sin mi presencia La malata podrás tú, dale hoy sin mi presencia Es Garnabarro, nuestro DJ ¡Vámonos! Y falta el otro que yo lo veo Y esa es la vida de mi hermano Agustín Navarra El otro técnico Se desapareció Se fue con la coquibir ¡Vámonos! ¡Coconaza! ¡Yolandita Mogue! Los que dejaron de José María ¡Vámonos! 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 El otro Guajiro Octavio Sáñez Pónganle sabor a hermano mío Póngame sabor Isamarry Luis Soñaracuyco todo cariño Huachima Compadre Raúl Gómez Muy pronto estaremos en Parque Semedo Ya viene la suya, ya viene la suya Y es de la vida de Teresa A Teresa que me la hicieron Y holandita que me hicieron a Teresa La gente de San Terena San Pica Parque Semedo Santicalita La gente del municipio de Urundareta La barroquia Zaguas Aragua Como te quiero Como te queremos Como queremos Aragua Bienvenidos Solo una gran inquietud Ay, se toño por tu ausencia Solo una gran inquietud Ay, se toño por tu ausencia Vámonos te encontrarás tú De hoy sin mi presencia Vámonos te encontrarás tú De hoy sin mi presencia Aragua Vámonos a Baragua Vámonos 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 a Baragua